y no no importa también a ver como son las croquetas las de carne a 20 y las de rujos de 10 cuando se quede pero hay visteces también a 300 pesos visteces con croquetas con lo que tu quieras 5 cosas de esas y aparte de eso croquetas 5 visteces con las chicharritas que llevas y croquetas aparte cuando no es que es una croqueta 20 pesos las de carne a 20 pesos y las de rujos de 10 no no las de 20 pesos y eso sería 5 cada uno 5 croquetas para cada uno 3 para cada uno pero 5 para cada uno son 500 pesos 5 croquetas para cada uno son 25 croquetas cabrero en seguida lo leo que estábamos haciendo el cálculo del pedido hubiésemos llegado más temprano a ver no sabíamos que para arriba estaba tan cara la cosa no sabíamos si hubiésemos sabido pero el 300 está bueno habría que ver que tamaño tiene el viste pero bueno parece bueno los leos no no viste de caray los leos perdón ahí digo dice frontera panamá saludos leo dani de verdad que sí saludos para usted dice es el ocio club sí exactamente estamos aquí regresaron al parque así mismo mira la iglesia esa es enorme ya pasamos por la iglesia Michael de verdad que sí este es otro Michael Michael Velasquez espanta no chico no cómo va a ser lo que pasa es que sacaron cerveza obviamente parece que es más barata y la estaban la estaban vendiendo o sea estaban vendiendo la cerveza uy ya se me fueron la familia me abandona me abandona la familia se van para allá bueno los voy a leer desde aquí dice muy bonito a mí me gusta la batería al lado y al otro lado el restaurante bueno saludos para ustedes Dainer saludos para usted también acá estamos en en el ocio dice hola Mary 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 AMF hola hola Mary estamos acá dice sí bro pero cuando comas ve a la base de pesca se ve bonito eso allí los botes esa cosa ah Michael ya pasamos por la base de pesca también dice soy de Colón Matanzas pero vivo en Costa Rica frontera con Panamá Costa Rica que haya ayudado a muchos cubanos en su travesía aquí los espero en tierras libres ajajaja está bien hermano ojalá algún día podamos pero me parece que vamos a visitar Costa Rica pero no pese con ese sentido dice menos mal que encontraron a comer así mismo Dania de verdad que sí todavía estás aquí estás desde el inicio acá concho que bueno es decir me alegro que hayas logrado conectarte dice eso es en Holguín sí hermano estamos en Jibara aquí en Holguín dice tres croquetas coge el micrófono así se me había perdido el micrófono dice y así dicen que no hay cubanos millonarios en Cuba así mismo como van a decir que no hay cubanos millonarios al menos nosotros aquí buscando croquetas dice le corre por las venas la pesca dice no 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 es pescado ojalá y apareciera pescado pero no hay manera a mí me gusta bastante pescar dice oye manda saludos a mi sobrina Anaís por favor porque está suscribe a tu canal saludos para Anaís de verdad que sí la sobrina de de Tari Parrales o sea eso es el restaurante Villa Villa Blanca te salvé la vida el oso cruz es enfrente ah ya no sabía bueno nosotros estamos acá y yo yo veo bastante 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 bien vamos a ver qué tal se nos da uy déjame mirar esto para acá qué tal se nos da toda la experiencia esta por acá voy para allá dice una casa enorme yo vivo en una casa enorme en Jibara aquí arriba en la loma acochó pero nosotros estuvimos arriba por la loma pero imagínate pasamos por un restaurante que eran tres casas y y nada no es decir un restaurante que eran tres pisos y no estaba durísimo eso déjame ponerle ahora mismo ahora acá que mi madre quiere hablar conmigo ¿qué me quiere decir? ah no ah no quiere hablar conmigo estábamos ahí dice están dando pollo por pescado ahora me hizo dice ahora me hizo por los pollos ooooh ah no no